Gracias. Me voy rápidamente a la mesa. Le quiero mostrar, le quiero mostrar, ayer, ¿viste la imagen de...? Se llama Franco. Conseguimos el nombre. Se llama Franco. Ese abuelo, esa imagen, este abuelo, esta imagen a mí me emocionó. Para mí es la síntesis de la marcha del sábado, del 1A. Se llama Franco. ¿Franco está en línea? Buenas noches. Buenas noches. Feynman le habla. ¿Cómo le va? Encantado. Bien, ¿cómo está? Bien, señor. Le agradezco infinitamente que me atienda. No sabe para mí lo emocionante que es charlar con usted. ¿Se vio en la tele, se vio en el video, ahí con la banderita y la bolsita? No, no, ahora veo por primera vez. Como estuve fuera de casa, me han contado algunos, sí. ¿Tiene la tele ahí? ¿Tiene la tele adelante? Sí, sí, lo estoy viendo. ¿Se está viendo ahí? Sí, señor, sí. ¿Y qué siente, Franco? Sí, la verdad, yo soy una persona que siempre, vamos a decir, he estado en el anonimato, vamos a decir, un ciudadano común. Y he ido a esa, digamos, marcha como un ciudadano más, como una persona más, sin pertenecer, digamos, realmente a un partido. Un partido, solamente con una vocación patriótica, digamos, de tener un país mejor, de tener un país en orden, en orden lo principal, ¿no? Donde funcionan realmente las instituciones, que eso es lo más importante, ¿no? No tantos nombres propios, sino de realmente instituciones, ministerios, un país, una república, digamos. Exactamente, una república. Franco, ¿qué edad tiene? Porque mucha gente... 85. 85. 85, no tengo ni 97, tengo 85, pero como le he dicho ya a la persona, a la señorita, que yo tengo un problema de columna, estoy encorvado, eso hace que sea más notoria mi presencia, digamos, y eso me envejezca más, ¿no? Pero no tanto para llegar a los 97. Tengo 85 años largos, ¿no? Estoy ya próximo a los 86, ¿no? Franco, ¿y qué es de su vida? Usted nació acá en la Argentina. Bueno, estoy jubilado, yo, vamos a decir, mi vida, yo he sido, sí, he sido radio-telefista, la Marina Mercante. Ah, mire usted. 39 años, antes he trabajado en Correos, antes con la misma profesión, ahí he estudiado, o sea, ese palacio de Correos, que hoy día es el centro cultural Kirchner, es mi casa en cierto modo. Mire usted, mire usted. Mamá, le digo, mi libreta de enrolamiento figura Sarmiento 151, mi domicilio. ¡Qué barba! Franco, que... Que lo siento, porque ahí he estudiado y he trabajado, inclusive cuando navegaba, llevábamos nuestros telegramas y todo eso, sean los internos internacionales, digamos, de un piso a otro, rindiendo cuentas ahí mismo en ese palacio, ¿no? O sea que es mi vida, aparte de... bueno, y los barcos, lógicamente. Claro, los barcos, le gusta mucho. Franco, cuénteme, ¿por qué decidió ir a esa marcha del sábado? Cuénteme, ¿cuál fue su motivación? Bueno, mi motivación es porque, viendo de que, vamos a decir, el hecho de esta repetición de huelgas, que yo le veo un... no al 100%, pero un cariz político, veo que hay una situación como que se está pretendiendo una inestabilidad de ciertos sectores, este... no sé, este... no... y en cierto modo, sin ser una persona adicta al gobierno, porque no... 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 pero... ¿Usted votó en la última elección? Claro, yo voté, sí, 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 yo voté. Porque usted no está obligado, después de los 70... En todas las elecciones yo he votado, siempre. Aunque no esté obligado, porque después de los 70 no está obligado. Ah, sí, ya después de tal edad no estoy obligado, pero yo siempre he votado. Usted va y vota. ¿Y votó al presidente Macri? Este... sí, en la... ¿En el balotage? En el balotage, sí. ¿En la primera vuelta no? ¿Cómo? ¿En la primera vuelta no? En la primera vuelta... espere... creo que sí, ahora recuerdo porque hubo... sí, creo que en la primera vuelta sí, vea, sin ser sí. Ok, votó en las dos a Macri. Y sin ser nada del partido del PRO, digamos, ¿no? Sí, claro. ¿Y por qué? ¿Por qué en ese momento votó a Macri? ¿Qué es lo que notaba en el país? Bueno, yo no estaba conforme con, digamos, el gobierno anterior, ¿no? En el sentido de... fue un gobierno que yo lo consideré, lo considero totalitario. Totalitario. Totalitario en el sentido de que, vamos a decir, en el sentido de que vamos por todo. Y entonces, como se dijo, aparte del hecho de las corrupciones, todo eso, pero yo vivía un clima distinto a lo que yo pretendo de un país. Yo pretendo de un país que... Y mire, Franco, que usted las pasó, ¿no? Pasó gobiernos y situaciones y golpes de Estado, ¿no? Sí, yo desde que me interesó la política es desde que, vamos a decir, por mi edad, que era muchacho, desde que viene, vamos a decir, comienza el peronismo. Claro. Comienza el peronismo, quizás un poco antes, el gobierno de Ortiz, que considero que era un hombre, vamos a decir, su diabetes, realmente que lo obligó a renunciar y todo eso. Creo que fue esa enfermedad, fue una enfermedad que a la larga la sufrió el país, ¿no? Porque después de él siguió el vicepresidente Castillo y se llegó después al golpe militar del 4 de junio del 43, que después de allí hubo dos presidentes provisionales, pero de allí surgió Perón, ¿no? La lucidez que tiene, Franco, es realmente impresionante. La verdad, lo felicito. Además, la frescura de su voz, la verdad, es impresionante. Y camina fantástico. Sí, no, vamos a decir, trato de estar en una actividad, pero la actividad en el sentido de leer poco, porque me gusta la fotografía, eso, para mí, solamente personal, me sume bastante tiempo, soy bastante desorganizado. Y bueno, este, sí. ¿Cómo es su familia? ¿Cómo? ¿Cómo es su familia? Mi familia, sí, bueno, he casado desde hace ya más de 50 años, 53 años. No existen más esos matrimonios, ¿no? ¿Cómo? No existen más esos matrimonios, ¿no? Sí, son raros, sí. Bueno, digamos, en esa época quizá existan más, ¿no? Entonces, disfrutan los más recientes. Este, y con una hija y un hijo, ¿no? Y de ese hijo una nieta, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí. Franco, la verdad, le mando un abrazo muy grande y aquí con todos mis compañeros. Ayer nos emocionamos al verlo a usted con esa banderita y esa... ¿Qué llevaba en la bolsita amarilla? Ah, sí, vea, como yo venía de Belgrano siempre, que otra vez no lo vi, porque hasta me molesta. Siempre llevo algo para leer. ¿Qué llevaba? ¿Qué iba a leer? ¿Cómo ver esta? ¿Y qué llevaba para leer, Franco? Sí, no, le iba a conocer, porque yo tengo también problemas visuales, masculopatía y... Entonces, yo hago una publicación de una revista de tango, y llevaba así, y de esta que dirige Piña, este, Cacicareta, me prestaron. Un señor amigo me prestó y como tiene letras más bien más visibles que un diario, la llevaba así para entretenerme en el viaje. Cuénteme, usted vive en Belgrano, ¿no? Colegiales, Belgrano, por ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Usted vive en Belgrano o en colegiales, por ahí? En Belgrano. En Belgrano. ¿Y cómo fue hasta la Plaza de Mayo? Ah, bueno, fui con el subte de D de dedo. Bueno, yo todavía... D de dedo. En bicicleta, ¿no? ¿Va en bicicleta? ¿En bicicleta va? En bicicleta la más cerca de la entrada del subte, ¿no? ¡Qué genial! Y ahí a la estación 9 de julio, y de ahí después fuimos caminando, fuimos, no, fui yo, me asocié, digamos, a una marcha que iba, y de ahí llegamos a la Plaza de Mayo. Impresionante, impresionante. Franco, le mando un abrazo muy, muy grande. A usted también, le retribuyo, pero de cualquier modo siempre consideré que soy un ciudadano común, nada más que eso, y no pretendo trascender como me parece que lo estoy haciendo ahora, ¿no? Pero fue un honor para mí conocerlo, realmente, poder haber hablado con usted, fue un honor. Siga bien, señor. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Franco, ahí está. Muy linda. Qué correcto. Un ejemplo, un ejemplo. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Te gustó? Mirá. Esto más de uno va a ir a casa a agarrar la bicicleta, porque ya nos quedamos todos más. No, está rico. ¿Querés que te lo presente después? ¿Te pasa el teléfono? ¿Hará la dieta de Moria? Pero está casado. Sí, está casado. Ah, pero usted cómo la tiene con la dieta de Moria. Se quedó con la dieta de Moria, Rosales. No hace falta la dieta de Moria. No, a este hombre no. Por eso, está bien. Le va fantástico. Señores, me voy... Gracias.